Oración del Día Para acercarte a Dios y entregarle este nuevo día Querido Dios, hoy me dirijo a Ti para darte las gracias por este nuevo amanecer que nos has dado, por Tu cuidado, por Tu misericordia, por Tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado, para dar fuerza y proteger mis pasos. Es bueno poder comenzar cada día con la seguridad que sólo Tu amada compañía puede ofrecer. Hoy comienza una nueva semana y con ella siete nuevos días en los que haré todo lo posible para lograr mis objetivos. Señor, te pido que esta semana que comienza sea una gran protección y bendición para mí y mi familia. Conoces nuestra vida, nuestra alma, nuestras necesidades más latentes, mejor que nadie, y también sabes cuándo estamos tristes o asustados. Te pido que tengas piedad de nosotros y que en esta nueva semana abrirás caminos de bendición, bienestar y esperanza. Por favor, abrázanos con Tu amor, saca todas las preocupaciones de nuestras vidas y danos fuerza, coraje y sabiduría para enfrentar nuestros desafíos en cada viaje. También toca nuestro corazón para que nazcan en el sentimiento de empatía y amabilidad para que podamos servir a los demás con alegría y ser una herramienta humilde en Tu trabajo. Padre Celestial, te pido que seas Tú tomándonos de la mano y ayudándonos a movernos por valles verdes de paz, tranquilidad y agua fresca que nos vigoriza y sacía nuestra sed. Por favor, abre las puertas que aún están cerradas y ayúdanos a alcanzar aquellas peticiones por las que tanto te hemos clamado. Querido Dios, gracias por escuchar mi oración y por tener la alegría de vivir una nueva semana. En este día dejo todos mis miedos a un lado y confío en Ti porque sé que protegerás mi vida, la vida de mi familia y nos llenarás de Tu amor, felicidad y prosperidad. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.